El Centro Cárter presentó ante la OEA las actas que demuestran que Edmundo González ganó en las elecciones y que Nicolás Maduro perdió. Pero a estas alturas todo el mundo se hace una gran pregunta. ¿Quién le dio a Janine Lincoln las actas? Ella dijo, acabo de recibir lo que se envió por correo internacional. Y quiero compartirlo con ustedes después de la sesión. Esto por supuesto que empezó a generar muchas dudas y al parecer hay dos teorías que se estarían manejando en este momento. Elvis Amoroso habría enviado a través de un paquete internacional las actas que indican la derrota de Maduro como parte de una cooperación que estaría dando él a las autoridades de los Estados Unidos quienes no tienen duda sobre la autenticidad de las actas. Y esto es porque Elvis Amoroso habría salido de Venezuela. Primero se dijo que habría viajado a Cúcuta y de allí a Bogotá para ir luego a Panamá. Un destino que para él era bastante confiable y eso lo había repetido incluso Diosdado Cabello. Pero hay otras evidencias que indican que Elvis Amoroso pudo haber viajado a través de un vuelo realizado por el capitán Miguel David Uzcánaga, uno de los pilotos del circuito más cerrado de la dictadura del régimen de Nicolás Maduro, que es uno de los mejores amigos de Elvis Amoroso y también de su hijo el Duque. Recordemos que las actas publicadas no son creación de la oposición, no son creación de María Corina Machado, sino que son documentos públicos y publicitados obtenidos de manera lícita en las máquinas de cada mesa de los centros de votación. Las actas que Elvis Amoroso no pudo presentar en Venezuela y que dan como ganador al mundo habrían sido entonces presentadas y enviadas ahora. Recordemos que sí, María Corina Machado han recibido del CNE y eso es lo que está ahora mismo en la página de Internet, que todos podemos ver cómo se dieron estas votaciones. Pero aquí están hablando de que son actas originales. Hay una reacción muy grande en este momento porque en la OEA, Jenny Lincoln puso a circular estas actas de votación que son reales. Son en físico, con el papel de seguridad y con todas las medidas de protección que comprueban su veracidad. Y de hecho, todas las misiones diplomáticas estuvieron incluso hasta tomándose fotos con ellas. No se puede hablar de montaje, no se puede hablar tampoco que basta un escaneo en una página web. Y ahora las misiones diplomáticas cercanas han estado viendo qué es lo que sucede allí. Por supuesto, hay algunos que están en la OEA que son un poquito todavía a favor de Nicolás Maduro y ellos son los que le dijeron esta información al régimen. Acaban de informarle al régimen que estas son actas reales con el papel y el membrete real. Es decir, solamente alguien como Juan Carlos del Pino o Elvis Amoroso podrían haberlo dado. Recordemos que Juan Carlos del Pino, el rector también, está por supuesto prófugo de la justicia. No es que lo están buscando con una orden de detención, pero eso es algo tácito y sobreentendido. Que todos ellos han tenido que desaparecer y literalmente eso es lo que ha estado sucediendo. No han estado hablando ni a favor ni en contra. Del Pino ya dijo realmente que él no había subido hasta el lugar el día de los votos, pero dijo que todo había estado mal. Por supuesto que esto no es un secreto. Y ahora hemos visto que el centro Carter dijo y ha dicho todo tipo de situaciones en las cuales ellos se vieron bastante movidos de estar viendo cada tipo de votación. El día de las votaciones, cómo fue que los tuvieron, los fueron tratando de echar y ellos se dieron cuenta de todo el fraude que se estaba dando. De hecho, tienen las actas originales y parece que las enviaron por el Shipping Internacional. Y algunos hablan de que el centro Carter, por qué tiene tanta información? Por supuesto, ellos al inicio fueron recibidos inclusive por Padrino López, quien estuvo diciendo que ellos tenían muy buenos antecedentes. Pero por supuesto, como todo esto salió mal, aquí hubo un gran problema. Aquí lo que estamos viendo es que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, que ya se había reunido en otras ocasiones con Jenny Lincoln, que es la principal del centro Carter, y que estuvo, por supuesto, visitando el CNE en Caracas. Por ejemplo, lo estuvo haciendo desde hace mucho tiempo, desde abril y todo eso. Recordemos que había mucha confianza en el centro Carter y eso iba desde el régimen de Nicolás Maduro hasta las fuerzas militares. Es por ello que Padrino López incluso hizo una noticápsula de cuando se reunió con el centro Carter y en ese momento todo era felicidad. Pero qué fue lo que sucedió? Un mal cálculo de Jorge Rodríguez lo enterró a Nicolás Maduro. Él es el culpable de que se haya podido probar la derrota de Nicolás Maduro y también es el culpable de que se haya podido evidenciar el fraude electoral. Él no pudo, a pesar de que tenía control de todo, no pudo detener una mente maestra como la de María Corina Machado. Así que el régimen de Venezuela intenta aferrarse al poder, pero encima de nada. Es un gran vacío que existe en este momento porque solamente estamos viendo que ellos siguen realizando más detenciones arbitrarias. Siguen deteniendo y manteniendo detenidos a algunos menores de edad y siguen realizando nuevas detenciones. ¿Por qué? Porque ellos ahora mismo solamente tienen un camino. El camino sería para una dictadura frontal que no va a aguantar porque se va a caer de su propio peso. Estas actas fueron ya analizadas por la oposición, fueron actas analizadas por misiones internacionales independientes. Son las actas originales del 28 de julio y dan como ganador al mundo González Urrutia. Así lo dijo Lincoln ante los miembros permanentes en la OEA. Todos tienen ahora la evidencia porque muchos tienen una copia, pero lo que ella mostró son las originales. Algunos quieren ahora molestar y decir que quizás aquellas maletas Gucci de las cuales estaba hablando Nicolás Maduro, quizás sí llegaron desde Nueva York y llegaron hasta Venezuela porque iban a ser enviadas nuevamente para atrás por parte de María Corina Machado con las actas originales y las hubieran enviado, por supuesto, hasta Washington, en donde se encuentra la sede de la OEA. Por supuesto, como le hemos dicho, parece haber más información. La Cancillería de Panamá fue uno de los que estuvieron a favor y liderizando esto de las actas en la OEA. Esto porque el presidente de Panamá lo ha estado siguiendo muy de cerca y ha estado hablando con María Corina, ha estado hablando con Edmundo González y esto parece que tendría algo que ver con la posibilidad de que Elvis Amoroso estaría en Panamá y tendría entonces las actas originales en las cuales por eso no la han podido ya subir, pero las originales las podría tener Elvis Amoroso y parece que desde Panamá habrían enviado esto junto a la representante de Panamá y que ella se lo habría entregado a Lincoln allá. A pesar de que Lincoln dijo que esto se lo mandaron a través de un envío internacional, que se lo acababan de mandar de un envío internacional, muy bien, podría haber sido también desde Panamá. No se sabe todavía si sería o no Elvis Amoroso o Juan Carlos del Pino, pero recordemos, ya que ellos no están y se habla de unas actas que son la misma original o el mismo papel y recordemos que no se pueden volver a imprimir porque si se reimprimen hay maneras químicas para saber cuándo se imprimió ese papel. Es decir, por eso el régimen no pudo ni siquiera emular algún tipo de acta, porque en ese momento alguien la podría tener. En estas actas que enseñó Lincoln tienen la prueba de que han sido fabricadas básicamente el 28 de julio, el día de las elecciones, el día ya casi pasada la medianoche, 29 de julio, que es lo que tendría Elvis Amoroso. Es decir, parece que el único que tendría estas actas así, originales, sería Elvis Amoroso. En su defecto podría ser el rector Juan Carlos del Pino. ¿Qué tienen ellos dos en común? Lo que tienen en común es que los dos han desaparecido. Los dos no han dado la cara en Venezuela y los dos básicamente es como si ya no trabajaran en el CNE. Y parece que eso es uno de los grandes problemas, no solamente que María Coría Machado pudo recibir la transmisión de todas estas y también las pudo entonces recolectar a través de miles de personas, casi un millón de personas que ayudaron en esto, incluyendo fuerzas militares que estaban en el Plan República, porque ese era su trabajo en ese momento hacerlo. Es decir, que entonces todos los militares, incluyendo a Padrino López, saben perfectamente bien que Edmundo González fue quien ganó estas elecciones. Y por supuesto, el saberlo cambia muchísimo, porque no es lo mismo que exista una duda a que ellos sepan y que miren directamente a los ojos a Nicolás Maduro y sepan que está mintiendo. Eso no es tan fácil, señores. Por más cínicos que sean ellos, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Padrino López saben perfectamente que perdió. O sea, que el pueblo no quiere a Nicolás Maduro y eso es algo insoportable para el régimen, sobre todo porque la persona que logró esto es María Corina Machado. Por eso es que ellos andan diciendo que en las próximas elecciones que hayan, pero no creemos que se hagan elecciones con el régimen allí, pero ellos están tratando de impulsar una ley en donde dicen que las personas que estén con una bandera, con ocho estrellas o con siete estrellas, no van a poder participar. Eso es referencia a Edmundo González. Sabemos que la bandera de Venezuela en todos los países tiene siete estrellas. La octava estrella la puso Chávez en el año 2006 y por supuesto tiene que ver con algo de Guyana, pero el mismo Chávez fue quien básicamente regaló el esequivo, la Guyana esequiva a Guyana. Así que lo que estamos viendo es que estos documentos registran la votación de los venezolanos en cada una de las mesas de los centros de votación y esto fue primero obtenido por el equipo de la líder María Corina Machado en un trabajo sin precedentes con el apoyo de testigos, colaboradores de la oposición y por supuesto también, como lo hemos dicho, del plan República que tenía que ver con estos militares. Lincoln es la asesora principal del centro, Carter, y explicó que el sistema electoral en Venezuela es electrónico y que era muy bueno y que sobre todo era muy bueno. ¿Por qué? Porque emite pruebas en papel que tiene el código QR y eso es lo que ella ha enseñado. ¿Cómo lo tiene esta señora? ¿Cómo y por qué dijo que lo acababa de recibir? Esto significa, señores, que Elvis Amoroso o un del Pino, el rector del Pino, tienen los originales y estos originales han sido enviados a los funcionarios norteamericanos como se habría estado anticipando hace varias semanas atrás y que esto, de una manera en la cual no se podría tampoco decir de dónde vino, sino que simplemente lo tiene el centro Carter, al igual como se dice que Borrell los tendría también de la Unión Europea y que el rector del Pino lo habría enviado. Por supuesto, aquí estamos viendo que alguien lo ha enviado. Y si son los originales, señores, solamente alguien del CNE lo pudo hacer y en este momento la dictadura se está dando cuenta que está por caer. ¿Por qué? Porque nadie va por un caballo perdedor como Nicolás Maduro. Al contrario, cuando ven que todo el mundo está impulsando para la libertad y la democracia, entonces ahí es cuando salen estas personas, porque para ellos poder regresar a Venezuela sin ningún tipo de peligro tienen que sacar a Nicolás Maduro y es probable lo que ha hecho Elvis Amoroso. De lo contrario, Elvis Amoroso estaría en el CNE. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.